Hola, ¿qué tal amigos de Gabinete Informativo? Soy Bianni González y el día de hoy les traigo una cápsula informativa acerca de los planes y proyectos que ha realizado esta semana el Gabinete de Política Social. Veamos. Un total de 116 jóvenes del programa Oportunidad 1424 de diversos centros tecnológicos comunitarios de Santo Domingo, quienes cursaron las áreas de farmacia, secretariado, ventas, informática, primera infancia, preparación de computadoras y otras, iniciaron su pasantía laboral para el trimestre de agosto-octubre en el Hospital Municipal de Villa Altagracia, con el que pondrán en práctica los conocimientos recibidos para generar experiencia que les ayudarán a adquirir un empleo y moldear un futuro profesional. Los municipios de la provincia de Barahona tendrán acceso a medicamentos gratuitos de alta calidad para mejorar sus condiciones de salud, gracias a la entrega de medicamentos e insumos médicos por parte del Gabinete Social al Hospital Regional Universitario Jainemonta por más de 15 millones de pesos, donación que es posible por medio de la colaboración del Hospital El Buen Samaritano. Con alegría y orgullo anunciamos que hemos alcanzado un hito de poner en marcha 50 centros del programa Oportunidad 1424, con las aperturas en las provincias de Azoa y Barahona, en los centros tecnológicos comunitarios de los municipios La Ciénaga, Cabral, Padre Las Casas, Las Yayas de Viajama y el Distrito Municipal Villarpanro, un gran logro que seguirá expandiéndose hasta llegar a 100 centros abiertos al cierre de este año, con el que los jóvenes están transformando sus vidas y conquistando un presente de grandes oportunidades. Con el propósito de gestionar soluciones a las necesidades de los residentes más vulnerables, el Gabinete de Política Social encabezó por novena ocasión la jornada del Plan de Acción de Protección Social en El Higuero, en Santo Domingo Norte, donde las instituciones que integran la red de protección social pusieron en marcha diversas acciones para mejorar la vida de los moradores de esta comunidad. El Gabinete Social entregó más de 6 millones de pesos en medicamentos e insumos médicos al Centro de Primer Nivel de Los Casables de El Higuero, acción que fue realizada en el marco de la ejecución del Plan de Acción de Protección Social, en la que instituciones que integran la red de protección social pusieron en marcha iniciativas a favor de los más vulnerables. Si quieres ampliar más detalles de estas y otras informaciones, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestro portal institucional. Contamos contigo para seguir transformando la vida de nuestra gente.